Para el 2023, que queremos finalizar la construcción del aeropuerto, esperamos 33.000 pasajeros anuales. Promesas de campaña que comienzan a avanzar. Este lunes anunciaron el inicio del proceso de licitación internacional para la construcción de la empresa que hará el estudio de factibilidad de la construcción del aeropuerto del Pacífico en la zona del oriente de El Salvador. Aprovechar nuestra ubicación geográfica y al tener una ubicación geográfica envidiable en todo el continente, conectando con dos subcontinentes, Norte y Suramérica, y teniendo un mercado interesante tanto en transporte de pasajeros, así como también en movilidad logística, nos hace pensar el por qué no poder tener una segunda opción en cuanto a aeropuerto. La propuesta de factibilidad deberá contener estudios técnicos, de mercado, económico, legal y ambiental, y desarrollarlo y presentarlo en 300 días calendario. El presupuesto asignado preliminarmente es de más de 1.900.000 dólares. ¿En qué consiste el estudio? Un estudio técnico que incluya geología de la zona, topografía, conectividad vial, un estudio de mercado que determine la definición de demanda de aerolíneas comerciales, demanda potencial de pasajeros, definición de la demanda potencial clientes para el uso de espacios comerciales y proyecciones de tráfico aéreo en general, un estudio económico que incluya un plan de financiamiento y la evaluación del modelo de negocio. Preliminarmente se proyecta que el aeropuerto del Pacífico tenga un edificio aeroportuario de dos niveles, áreas comerciales y una pista de al menos 3.200 metros de longitud y 60 de ancho. Además, hangares, plataforma de estacionamiento de aeronaves, entre otras obras. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.